Salserito Mix, Valle de Chanco millero yeah sigo a cantipo a cantipo a cantipo No optaremos para ustedes con su ritmo más allá No optaremos para ustedes con su ritmo ya, ya, ya Busca grande para ustedes con su ritmo tropical Busca grande para ustedes con su ritmo ya, ya, ya A cantico A cantico Bailaremos Chachacha Bailaremos Chachacha Rumba que rumba, rumba y rompiendo todo de sal Rumba que rumba, rumba bailando mi bachachá Rumba que rumba, rumba y rompiendo todo de sal Rumba que rumba, rumba bailando mi bachachá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!